Buenas noches, estamos con un señor que se le conoce poco la cara, porque participa mucho en nuestras vidas, porque es el que cobra los impuestos que pagamos directa o indirectamente, me estoy refiriendo a Leandro Cuccioli, que es el director general de la AFIP, la agencia que recauda los impuestos. Cuccioli, la primera pregunta que quisiera hacerle es, para ir de menor a mayor, es que si usted cree que esta reducción del IVA, que el gobierno dispuso para algunos productos de la cadena está básica, va a llegar rápidamente o va a llegar a la percepción de la gente común. Bueno, Joaquín, buenas noches y gracias por haber terminado tu programa. Se está viendo eso, yo justo estaba viendo hoy una primera evaluación del programa, digamos a una semana, diez días, y se está viendo en los precios. Creo que esa fue la idea, que rápidamente llegue al consumidor. Y los primeros resultados son buenos. Es decir que hay una... ¿Qué es lo que ustedes pretenden? ¿Bajar o mantener como estaban los precios antes de la devaluación? Creo que lo que se buscó era darle un cuidado a la gente frente a una devaluación del tipo de cambio muy brusca, que muchas veces termina trasladándose a precios y buscar que el impacto ese fuese atenuado. Lo que se ve es que en algunos de los alimentos han bajado los precios, en otros se han mantenido. En general, creo que si el objetivo es que se mantengan al nivel que tenían antes de la devaluación de la semana pasada, o la semana anterior, creo que sería un buen resultado del programa. ¿Riesgo de que los empresarios hayan aumentado antes los precios antes de la reducción del IVA? Creo que todo fue muy... Si las cosas son anunciadas en tiempo, puede ser. Ahí la Secretaría de Comercio hizo un buen trabajo. Pero como esto todo fue muy rápido, no hubo esa dinámica que se da otras veces. Con lo cual lo que se ve, se compara con los precios del viernes nueve, digamos. El viernes previo a la elección. Viernes previo a las PASO, porque después la devaluación vino el lunes y martes posterior. Y los resultados, como le decía, son positivos. Lo que se buscó es una medida que llegue muy rápido al consumidor. Ahora, los gobernadores han hecho un planteo serio. Por esta reducción del IVA y por la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. ¿Qué pasa con los gobernadores? ¿Es tanto el dinero que se le saca a los gobernadores? A ver, bueno, hay... Y esto va cambiando todos los días. Hay una serie de provincias que están pensando en iniciar acciones legales y otras que no. Con lo cual está bastante... No, bueno, hay varias que iniciaron. 17 creo que es... 16 leí hoy, después leí otro número. Pero creo que... A ver, en el caso del IVA, la medida son unos 10.000 millones de pesos, de los cuales la mitad, para lo que resta del año, son 10.000 millones de pesos de impacto en la recaudación, de lo cual la mitad es las provincias. Yo lo miro de una manera, como todas estas medidas, lo miro. Una cosa es el carácter financiero de corto plazo, pero otra es por qué se hacen. Muchas de estas medidas, y la mayoría, se hicieron, uno para cuidar a la gente, pero también para que la economía en los meses eleccionarios continúe con cierto nivel de actividad, que uno después lo ve en la recaudación. Con lo cual no habría que mirarlo solo en el impacto, digamos, estático, de decir, iba a recaudar tanto y divido por dos lo que le toca a la provincia y la nación en cuanto al costo, sino que esto se hace con el objetivo de que la rueda de la economía continúe, con lo cual te vuelve por el otro lado, ¿no? Es decir, que lo que está diciendo es que estas medidas pueden mantener activa la economía. Ahora, usted tiene un termómetro diario, que es la recaudación del IVA. ¿Qué le dice ese termómetro? El termómetro más diario que tenemos nosotros es el impuesto al cheque, porque el IVA es a mes vencido. Entonces ahora el IVA que nos está venciendo es el mes de julio. Entonces el impuesto al cheque... Prepaso. Claro, prepaso. El impuesto al cheque, le diría Joaquín, que es el mejor indicador porque es lo que se recauda en tiempo real, está mostrando, digamos, una economía todavía que no vemos un gran impacto de las elecciones, desde el punto de, digamos, de las PASO, en el punto de vista de que haya una desaceleración económica fuerte. Realmente no lo veo todavía en los números. De vuelta, pasaron dos semanas. Esto generalmente, la experiencia nos dice que hay que esperar para que todo esto en las cadenas de valor se ve en el próximo mes. Yo creo que donde vamos a tener, digamos, la foto completa va a ser durante el mes de septiembre. Ahora, me dicen algunos economistas que hay una gran ansiedad de la sociedad para deshacerse de pesos. O compra dólares o compra cosas. ¿A qué lo atribuye usted esto? ¿Al riesgo de una inflación inminente o a la llegada de un gobierno distinto al del presidente Macri? Creo que estamos en un momento electoral que también revive muchos traumas. Yo escuchaba cosas, todos tenemos en nuestras familias situaciones que hemos vivido en Argentina durante las décadas de crisis que cuando hay una devaluación se empiezan a generar ciertos comportamientos, a veces hasta de pánico. Que creo que, sinceramente, en esta situación en la que estamos, por la posición de los bancos, por lo que es, digamos, la presencia de los dólares dentro de los bancos, están muy líquidos los bancos, no es la misma situación de otros momentos, no son las inflaciones que se tenían a finales de los 80. Pero, dicho esto, esos son los datos objetivos que yo le puedo decir a usted. Pero también hay situaciones en las cuales, en los periodos electorales, los vivimos con una turbulencia inusitada, que en ningún otro país, o por lo menos de Occidente grande, se viven. Y eso hace que creo que cambie ese comportamiento y pasa lo que usted está diciendo. Por eso me parece que es un momento clave en el cual todos, la posición, el gobierno, los actores de la sociedad civil, llevarle calma a la gente y ser muy mesurado, creo que es lo mejor que podemos hacer. Porque faltan todavía cuatro meses para que cambie el gobierno en serio. O para que siga el gobierno actual o porque cambie el gobierno. Sí, estamos en esta situación única en el mundo en que no hubo elecciones, pero hubo una encuesta grande y alguna gente... Hay un candidato que ganó pero no es presidente electo. No hubo elecciones todavía, pero hay una sensación de parte de la gente de que las hubo. Dos meses en la Argentina es un montón de tiempo. Sí, que es lo que falta para la primera elección. La primera vuelta para la elección de verdad, vamos a decir. Con lo cual yo creo que la calma en cuanto a cómo vivimos este momento y tratar de vuelta de las posiciones tanto de gobierno como de la oposición, de llevarle tranquilidad a la gente y ser muy mesurado en las cosas que se dicen y también cómo se actúa, es lo mejor que podemos hacer. Bueno, hoy hubo un documento del principal candidato opositor, que es el que ganó a propósito de su reunión con el Fondo Monetario, de Alberto Fernández, donde fue muy duro con el Fondo Monetario y con el gobierno. Sí, lo acabo de leer. Creo que, bueno, de vuelta, hago hincapié en ese tipo de cosas. Me parece que es el momento que celebro lo que pasó en los últimos 10 días. Yo creo que habíamos entrado... Con las dos conversaciones del presidente Macri... Las dos conversaciones y después también, me parece, lo que hizo el ministro Lacunza, de dialogar. Es decir, es el momento de mucho diálogo, nunca está de más. Pero de vuelta, usted hablaba de los gobernadores. Creo que es el momento de todos poner un poco, digamos. Porque, en definitiva, lo que está en juego es esa tranquilidad que necesitamos para que las elecciones sean en un marco de tranquilidad y tengamos un periodo de final del primer mandato y segundo mandato del presidente Macri o una transición luego de octubre o noviembre, lógica, digamos. Vayamos a lo grande y a lo que va a quedar, lo que usted heredó como director general de la AFIP y lo que va a dejar seguramente el día que se vaya. Que es el tema de la presión tributaria enorme que tiene este país. ¿Es viable este país con este grado de presión tributaria? Digo, desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista de los trabajadores en negro, que no pueden acceder al blanco. No. No es. Claramente hemos llegado... Es decir, los impuestos los pone el Congreso, digamos. Claro, sí, claro. Nos toca administrarlo. Pero hemos llegado en un derrotero de 15 años en el cual el aumento del gasto requirió más impuestos y después aumentó más el gasto y más impuestos, hemos llegado a una situación que tanto para el trabajador formal como para la pequeña empresa, como para la gran empresa, está en una situación de pago de impuestos, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial y municipal. Y también para los trabajadores en negro porque no quieren acceder al trabajo en blanco porque si no se mete en este sistema de presión tributaria enorme. Sí, y eso significa que quedan excluidos como ciudadanos de toda una serie de beneficios y del sistema, ¿no? Porque estar en negro significa también no poder abrir una cuenta de banco, no entrar al sistema formal. No tener una prepaga, no tener una... Estar afuera. Es como estar con la luz apagada. No aportar para la jubilación. Sí, entonces creo que... A ver, el camino que se empezó con la reforma tributaria de 2017 hay que continuarlo. El pacto fiscal hay que continuarlo. Que a 2022 haya el ingresos brutos a nivel provincial desaparezca para las partes industriales. Que siga bajando el impuesto a las ganancias para las empresas como está en la reforma tributaria. De hecho ya no se está pegando en la recaudación de ahora la baja del 35 al 30 y el año que viene baja el 25. Que aumenten los mínimos no imponibles para los aportes y contribuciones. Hay un camino. Hay que seguirlo porque sin duda si uno no baja esos impuestos también desde el lado del fisco. La capacidad nuestra de la lucha contra la evasión en algún momento uno puede tener la mejor AFIP del mundo con inteligencia artificial, cruce de datos, hacerlo bien simple. Si hay tanta diferencia entre el que paga y el que no paga los incentivos para no pagar son demasiados. Entonces hay muchos contribuyentes que toman el riesgo. Entonces eso hay que resolverlo. ¿A dónde está la principal evasión en Argentina? ¿Entre los que menos tienen o los que más tienen? En las facturas apócrifas. En el invento de crédito fiscal de IVA por parte de las empresas. Grandes, pequeñas y medianas. Y esto significa que como el IVA funciona como diferencia yo facturo con IVA y pago cosas con IVA y la diferencia es lo que le pago al fisco a fin de mes. Si yo me invento crédito fiscal, servicios que nunca me prestaron, gastos apócrifos, le pago menos al fisco a fin de mes. Con facturas truchas. Facturas truchas que como tenemos factura electrónica lo hacen desde una dirección IP, desde una computadora. Este es el principal flagelo, Joaquín. Nosotros tenemos el 60% de la capacidad operativa de la DGI. Nosotros tenemos la aduana, la DGI, la Seguridad Social, está abocada a luchar contra este flagelo. Dígame, una empresa que quiere venir a invertir en la Argentina, usted debe haber tenido ejemplos, ¿cuál es la reacción cuando toman conciencia de la cantidad de impuestos que van a pagar y de las cargas sociales y de los impuestos a ganancias y todo lo demás? ¿Cuál es la reacción de las empresas? Seguramente las empresas cuando quieren invertir van a verlo a usted. Primero a preguntarle cuánto van a pagar de impuestos. Vienen bastante, sobre todo para entender el marco normativo. Yo creo que son dos cosas ahí que llaman muchísimo la atención. Una que, por suerte, está en vías de solucionarse a partir de la ley del año pasado del Congreso que da la posibilidad de hacer el ajuste por inflación. Porque si no, las empresas venían y miraban que tenían un balance contable en donde estaban las ganancias que tenían ese año y después un balance impositivo que no estaba ajustado por inflación que les hacía pagar ganancias sobre ganancias que eran muy diferentes de las contables. Entonces eso el Congreso el año pasado lo solucionó con lo cual hay una medida, una lógica para el ajuste por inflación. Ese primer paso, número uno, porque yo le puedo bajar a usted la alícuota de impuestos a las ganancias pero si no le dejo que usted tenga el balance ajustado por inflación va a pagar sobre ganancias que no son tales. Ese es el número uno. Y número dos, lo que sorprende mucho es la cantidad de impuestos que no son federales. Hace poco vino una empresa que se estaba queriendo instalar en Argentina que tenía operaciones en distintas partes de América Latina y me mostraba el precio del mismo producto que más o menos en dólares daba igual y de ese precio del producto cuánto le quedaba en el bolsillo. Argentina era el país de Colombia, México, Chile y Brasil que menos le quedaba plata en el bolsillo. Pero no eran los problemas los impuestos federales sino las tasas municipales, ingresos brutos todo lo que estaba más cercano a la línea de ventas. Y ese es un tema que hay que solucionar porque si no, no hay rentabilidad empresaria. Si no hay rentabilidad empresaria no hay inversión y no hay generación de empleo. A ver, Cucholi, si lo entiendo bien. Una empresa viene y compara lo que gana en Colombia, en México, Argentina, Chile y resulta que Argentina, donde cobra en dólares casi el mismo precio que en los otros países gana menos porque le paga a la FIPI los impuestos. ¿Esto es así? No solo a FIPI, sino a los impuestos provinciales y municipales. Hago mucho hincapié en eso porque son tasas muchas veces invisibles y son muchas. Los impuestos federales de Argentina ya sea el impuesto a las ganancias, el IVA se quiere el impuesto al cheque es el único que es distinto que en otros lugares pero son impuestos que uno paga en todo el mundo. La única diferencia es que cuando uno hace negocios en otro lugar del mundo, a nivel local paga un impuesto, dos y no una gran cantidad de impuestos que encima no son deducibles de ganancias están arriba de las ganancias. Ahora, dígame, ¿hay alguna manera de hacer alguna ley, alguna disposición donde la carga impositiva esté coordinada por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipios? Bueno, nuestra constitución en eso es muy federal es decir, le da la potestad a las provincias sobre los impuestos. En algunos casos le han delegado a la nación el recaudar ciertos impuestos pero la potestad es provincial con lo cual no va a poder salir de un acuerdo el acuerdo, ya sé, pacto fiscal o consenso o de alguna manera tiene que ser este esfuerzo de todos por eso hablo de los gobernadores de los intendentes del gobierno federal para que haya un recorrido por eso el pacto fiscal es tan importante tiene que poder cumplirse. Ahora, sí se pueden hacer, creo, a nivel federal todavía reformas sobre todo para el pequeño contribuyente no estoy pensando en el gran contribuyente sino el pequeño contribuyente que salta del monotributo y va al régimen general y ahí tiene un salto muy grande de impuestos ahí tiene que haber una transición más lógica eso sí, el Congreso lo va a tener. Ahora, es cierto, por ejemplo los botellanos, lo escuchaba a Daniel Funes de Rioja el presidente de la COPAL que decía que la mitad del precio de una botella de agua mineral son impuestos ¿esto es así? Sí, es muy posible no sé en cuál en particular pero no me extraña no me extraña pero cuando uno mira esos impuestos me arriesgo a decir que el 80% no son a nivel federal porque de vuelta cuando en ese precio generalmente hay el de la botella el de la botella de agua tuvo que comprar el PET para la botella tuvo que comprar el agua o alguien o producirla todo eso trajo ingresos brutos que se fue poniendo en cascada con el IVA no es así y con ganancias tampoco es así porque ganancias es un impuesto que paga uno cuando tiene ganancias en el caso de las empresas entonces salvo el impuesto al cheque que es un impuesto a las transferencias electrónicas que es el 1.2% o sea 0,6 pero uno recibe y envía digamos dinero con lo cual eso puede estar afectando el precio el resto de los impuestos en el IVA es algo que luego se descarga con el IVA compras que yo le decía que nos inventan las facturas y después ganancias se paga sobre lo que haya de ganancias el tema ahí el ejemplo de Funes de Rioja mucho tiene que ver con esas tasas provinciales y municipales déjeme hacerle una última pregunta ¿usted cree que si el presidente Macri asume un nuevo eventual mandato va a tratar de bajar esta carga impositiva que está presionando mucho a la economía no solo al que trabaja sino también al que produce al empresario y a toda la economía por lo tanto como usted bien dijo aceptó es inviable una economía con esta carga impositiva ¿usted cree que tiene alguna información de que el presidente Macri se propone bajar esta carga impositiva? Sí, más allá de lo que yo creo lo ha dicho digamos yo creo que la lógica digamos del presidente Macri durante estos cuatro años fue estabilizar una economía que a final del 2015 estaba desquiciada porque ahora parece que esto era Suiza digamos entonces la economía estaba desquiciada a final del 2015 y no había manera de construir algo con esa distorsión de precios relativos y con ese maquillaje de números y todo lo que había ha sido un proceso súper arduo digamos que claramente hay un montón de gente que la está pasando peor que en ese momento a raíz de lo que había que hacer y había una estrategia hasta febrero del 2018 de hacerlo con un se hablaba del gradualismo ¿se acuerda? Sí, sí, sí y después por la falta de crédito internacional hubo que acelerar ese ajuste y fue muy doloroso ahora esa base que hoy termina con un tipo de cambio muy competitivo un equilibrio fiscal las cuentas primarias están casi equilibradas un superávit de la balanza comercial y muchas de estas cosas de la economía micro resueltas tarifas, etc. es el momento de esa agenda de desarrollo futuro yo no tengo ninguna duda que el presidente eso lo tiene para su próximo mandato y la parte de estos pequeños contribuyentes o estos temas que quedan a nivel federal e insisto a nivel federal porque quedan muchas cosas a nivel provincial pero a nivel federal y municipal pero la parte federal es una parte integral de un programa de gobierno de los próximos cuatro años no tengo ninguna duda le agradezco mucho bueno, muchísimas gracias una pausa bien, estoy con Ricardo Moner Sanz el abogado que más ha hecho en la lucha contra la corrupción en el país desde la época de Menem hasta ahora y con Daniel Santoro uno de los periodistas que más ha investigado la corrupción en el país y el tema es este rumrum que anda circulando el sábado en la manifestación del sábado uno de los temas fue la justicia porque la manifestación del sábado después voy a hablar pero hubo apoyo al presidente pero también la defensa de algunos valores esenciales de la república entre otras cosas la justicia y yo lo que quiero hablar con ustedes es preguntarles en primer lugar si ustedes creen que este cambio político que se insinuó con las elecciones del 11 de agosto puede modificar la actitud de la justicia con respecto a las causas de corrupción que estaban investigando soy mano por mayor edad nada más yo debería contestar con la constitución en la mano diciendo que no podría ser pero si uno tiene conciencia de que la mayor parte de los jueces ya han cumplido 60 años es decir están en edad de jubilarse y están en edad de jubilarse pueden ser susceptibles de presiones presiones para que se jubilen para que se jubilen y dejen la vacante y entonces como ante un eventual cambio de signo político también haya un cambio de forma de elegir los nuevos jueces que reemplazarían aquellos que se habrían jubilado claro porque la elección también modifica el consejo de la magistratura que es la que designa a los jueces tal cual tal cual por lo pronto se pase que por ejemplo piqueto no está más tiene que ya ha sido suplantado por alguien que viene de la otra vereda o de la ex vereda de piqueto como se lo quiera decir lo cierto es que por lo pronto yo quiero decir que en esto tiene que haber una continuidad que sobrepase en esto de la lucha contra la corrupción que sobrepase fronteras con Menem en dos casos venta de armas sobre sueldos fue absuelto por la justicia fue sobreseguido por la justicia por que la justicia se encargó de demorar mucho la investigación reescribió la causa reescribió es decir lapso no razonable razonable de acuerdo es una manera otra manera de llamarla hay varias maneras de la defunción hicimos eso hicimos también en los tiempos de De La Ruga tres o cuatro cinco pedidos de investigación el número más alto es el de Néstor y Cristina donde sí muchas cuestiones he planteado y hay una que espero que el sustituto que venga respecto del juzgado que era de Sergio Torres siga que es la causa Chevron YPF porque YPF ha abierto offshore shale en paraísos fiscales y eso YPF YPF y eso no es saludable para la economía argentina y da lugar a una serie de circunstancias ahora me parece que hay algunos títulos periodísticos que pueden llevar a confusión en estos días por lo pronto digamos esto para quienes no están anoticiados hoy la el tribunal federal número dos en la causa que se vincula con la situación de la VAES y la causa de realidad la causa de realidad y afecta también a Cristina Kirchner a Cristina y a la hija que tenía 51 planteamientos previos de postergación de postergación quedó resuelta en favor de descartar la dilación y avanzar esto es un signo digamos distinto a lo que algunos quieren titular ya como una suerte de cambio frente a esta encuesta que se celebró el 11 de agosto en un acto de dispendio económico de la república argentina me refiero a las PASO por un lado por el otro lado se está diciendo que como sin correo argentino pueden estar afectados los intereses de amigos y miembros de la familia Macri como es que la sala 2 Bruglia y Martín Irursun como es que decretaron la nulidad de lo hecho hasta ahora porque claro el juez Martínez de Giorgi durante dos años ha evitado hasta aquí a pesar de los esfuerzos del fiscal Franco Picardi está hablando de Odebrecht está hablando de la causa de Odebrecht en la causa Odebrecht es decir desde el expediente llamado Lavallato está ofrecida a la Argentina la posibilidad de tener determinada documentación de los delatores premiados allá esta prueba no ha sido incorporada a pesar de la protesta fiscal del fiscal y entonces llega a la Cámara de Apelaciones y por tanto la Cámara de Apelaciones le dice señor juez usted es equivocado entonces anulo todo y hay una reacción determinada algún redactor periodístico que dice que eso es para fastidiarlo a Macri porque claro si todo vuelve para atrás y vienen todos los elementos pueden haber parientes y miembros de la familia Macri y el propio Macri que quede involucrado entonces Ricardo hay algo de absurdo en esa resolución de Martínez de Giorgi porque Martínez de Giorgi procesó a exfuncionarios a De Vida y le declaró la falta de mérito a los empresarios una sola punta y no la otra lo cual procesó al que cobró la coima y no al que pagó tal cual tal cual ahora en el pronunciamiento de Irursun y compañía dice que todo está mal porque no puede hacer solo eso sin haber tomado las pruebas que están reclamadas por el Ministerio Público Ricardo yo creo que volviendo a la pregunta original no es un retroceso ante lo que puede significar el contundente triunfo de Cristina Quirra de las PASO sino que fue una resolución de la Cámara ajustada a derecho para que se investigue cohecho además de direccionamiento vos lo entendés así creo que compartimos yo entiendo que todas las decisiones que he podido compulsar desde el 11 de agosto para acá ninguna se aparta del Código Procesal Penal y de la Constitución Argentina el Código Procesal Penal alguna vez habrá que modificarlo en serio para que esto tenga volumen ¿a vos qué te parece Ariel? yo creo que una cosa son las presiones políticas que hace Alberto Fernández señalando jueces por nombre y apellido que no es un delito pero es una presión política evidente y otra cosa son las intenciones de la CAMPRA digamos los sectores más duros dentro de esta coalición que es el Frente de Todos si se mezclan las dos cosas con un eventual triunfo del Frente de Todos en las elecciones presidenciales vamos a un choque institucional que no se ha nunca se ha visto en la Argentina Ricardo Joaquín ¿por qué? porque en la época de Menem no teníamos la ley de arrepentido no teníamos una reforma del Código Procesal Penal no teníamos una sociedad civil activa entonces yo creo que hay una maquinaria que se ha creado paso a paso porque todo esto nosotros lo conocemos desde los 90 que venimos pidiendo una serie de medidas para la transparencia del Estado vamos a hacer un choque y ese choque ¿dónde se va a dirimir? más allá de los escraches que puede llegar a haber para pedir jubilaciones compulsivas va a ser el Consejo de la Magistratura y no van a tener los dos tercios Ricardo hasta ahora si se repite a menos que haya una catástrofe electoral para los candidatos legisladores de Cambiemos va a ser seis para la oposición y siete para un eventual gobierno de la fórmula Fernández y Fernández ahí va a ser la gran pelea por termino con esto termino con esto porque yo el otro día la ley que Van der Coit terminó diciendo que se pensaba en una depuración de la justicia frente a 60 causas por corrupción que están abiertas en Comodoro que no son un invento de la prensa no son un invento de los jueces y los fiscales la mayoría son hecho y prueba y eso es lo que hay que eventualmente defender si vamos a ese choque es muy difícil una vez que existen los papeles y las pruebas en manos de la justicia aun cuando el juez de primera instancia no sea bueno en alguna segunda o tercera instancia habrá alguno bueno es muy difícil olvidarse de esos papeles sin ninguna duda pero el solo hecho de que estemos discutiendo la posibilidad de que el cambio de signo político traiga digamos la derrota de la lucha contra la corrupción nos obligaría no solo a recordar que para sectores socialmente numerosos el tema corrupción es un tema que es posterior a poder comer los 30 días de la semana esto lo quiero decir muy claramente porque cuando si lo que decís es que la gente primero ve la heladera llena y después piensa en los otros valores así es o por lo menos con algo en la heladera no estoy pensando necesariamente en lo que podemos tener todavía la heladera más o menos nutrida esto me parece que hay que decirlo con toda la fuerza y señalar que la lucha contra la corrupción no debe tener fronteras políticas es decir a mi no me asusta que haya la posibilidad de que una nueva investigación hecha como la gente en materia de correo argentino tenga que sufrir la familia Macri porque si hubo corrupción cosa que todavía no está demostrada pero que el solo hecho de la investigación posible es lo mejor que le puede pasar al país lo que ocurre es que tratemos desde el periodismo que hacen ustedes con tanta solvencia no instalar la idea de que hay una suerte de mezcla de campaña de adhesión espontánea como surgió el domingo pasado respecto de el presidente de la república juntamente con la necesidad de solo castigar a determinada gente de determinados sectores es decir no unilateral hicimos la lucha contra la corrupción yo creo Joaquín que sería muy importante que todos los candidatos presidenciales hagan un compromiso por la defensa del programa de testigos e imputados que tiene el ministerio de justicia de la nación hay temores hay temores yo he hablado directamente con uno de ellos que tienen temor estamos hablando de los arrepentidos estamos hablando de los arrepentidos que en la causa de los cuadernos de la coma han sido claves nunca en la historia judicial argentina de Ricardo corregime que vos sos el que más sabe en esta mesa nunca hubo esta cantidad de arrepentidos confesando haber pagado sobornos haber cobrado sobornos es una cosa inédita el contador K bueno el contador de los K canzanares y demás entonces a mí me ¿qué miedo tiene? ya por ejemplo ya hay un medio de comunicación que una casa segura porque ellos algunos tienen una casa segura para que no los amenacen y demás ya salió publicada la dirección de esa casa segura que está bajo secreto están cobrando un sueldo tienen custodia entonces sería muy bueno porque esto es una cuestión de la república la corrupción no es un patrimonio exclusivo del kinerismo del menemismo del macrismo afecta a todos por lo igual a más que otros sería bueno que se comprometan que van a respetar los recursos y las garantías que significa esta figura y obviamente defender la ley del arrepentido yo sé que podrá ser perfectible esa ley pero en este contexto del país que viene obviamente mantengamos lo que tenemos después veremos si la podemos mejorar no se consigue claro en el fondo en el fondo tanto allá en Brasil el premio a la dilación y acá la ley del arrepentido es porque finalmente el hombre socialmente considerado no es bueno es decir porque vamos perdiendo de vista de que se está premiando actitudes y moralmente que moralmente no deberíamos aceptar pero te referís al arrepentido al arrepentido que confiesa un delito claro lo cierto es que cuando alguna vez pero no es que se van a su casa le reducen la pena nada más exacto pero motiva también que la moral quede muy atrás del derecho y esto no es del todo bueno de cualquier manera no quiero hacer filosofía quiero hacer pragmatismo y el pragmatismo hoy en la Argentina exige mantener aquellos instrumentos con los cuales se ha podido avanzar lo suficiente en una de las causas que rebota respecto de Dolores del juzgado de allá de Dolores se le ha confirmado provisionalmente a Bonadio su competencia en estos días que van de agosto la sala 2 ha estado muy activa en distintas resoluciones algunas que se pueden interpretar que le hacen o sea Bonadio quedó como juez de la causa de la operación PUF eso es que investiga la operación de Dolores quedó hasta que tramite determinada prueba y pueda afirmarse de que es realmente competente pero entre tanto sigue lo que quiero decir es que salgamos del oportunismo de pensar que todo lo que pueda rozar al oficialismo actual es malo y todo lo que se puede hacer contra el turno anterior el turno anterior al macrismo me llevó a 99 causas las puedo enumerar en cualquier momento por supuesto muchas durmieron el sueño de los justos una de las cuales fue en su momento ir respecto de la investigación sobre el contador Manzanares hasta que no pasó nada hasta que vino el tema de los cuadernos tema que en el fondo se ha venido queriendo olvidar pero te digo una cosa Ricardo yo recuerdo yo recuerdo en pleno gobierno de Cristina Kirchner que Mona Sanz denunció el enriquecimiento ilícito como el sobreseguimiento de Ollarbide a a los Kirchner y que ahí el una de los informes que usó Ollarbide para hacer ese enriquecimiento exprés lo objetó Ricardo fue la denuncia en aquel momento ahora decime Daniel hay un un rumor en Comodoro Pi de que hay jueces con temor no todos pero si jueces federales con temor ¿por qué los jueces sienten temor? yo creo que lo que comentó antes de filosofía política Ricardo en una república está pensada el gobierno y el parlamento elegidos por el pueblo y la revolución francesa pensó a la justicia como un contrapoder alguien que no es elegido por el pueblo para que permanezca más allá de las administraciones sin embargo obviamente toda esta presión política que significa que un candidato presidencial nombre que diga que tengan que revisar las barras basadas eso constituye un elemento de presión política sobre los jueces que están viendo qué es lo que hacen yo coincido con ustedes que esto es una cuestión de hecho y prueba que hay una maquinaria judicial puesta en marcha que es muy difícil ahora dar marcha atrás pero los jueces manejan los tiempos no es lo mismo resolver ahora una cosa que ya la tenés vos probada con los testigos que esperar el 27 de octubre eso es lo más peligroso yo creo eso es importante lo de hoy es una campaña muy larga esta no sé si tribunal oral federal número 2 por eso es importante la sala segunda refiriéndose a una ex embajadora del kirchnerismo en Estados Unidos y donde le dice a Servini de Cubriga tiene razón debe ir a juicio oral y público es decir yo estoy viendo de lo que es lo que pude investigar a partir del 11 de agosto por aquí que instalar la idea de que porque puede ganar el señor Fernández esto va a cambiar está mal ahora yo le digo también al señor Fernández si lo he dicho públicamente si usted tiene algo contra algún juez haga lo que hice yo es decir denúncielo ahí está Freiler denunciado penalmente y está siendo investigado era camarista de la sala 1 pero verbalmente es gratis el asunto ponga los pantalones sobre la mesa y entonces avance jugando su propia reputación en función de tal él puede decir que hay que revisar a fulano 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 lo que está diciendo es que fulano fulano y mengano actuaron mal si actuaron mal es violación de deberes del funcionario público y si usted es abogado como es Fernández hágalo de frente y juéguese en lugar oportuno le agradezco a los dos gracias una pausa bien estoy con mi amiga carolina amoroso en la argentina hay un candidato a presidente que es el presidente actual cuya política exterior cuyos desafíos exteriores ya los conocemos porque los ha tenido los ha superado pero hay otro candidato que es el que ganó las primarias Alberto Fernández que no no sabemos mucho de política exterior de que es lo que piensa y que también no sé si él sabe lo que le espera afuera exactamente los posibles frentes que pueden abrirse frente a o indefiniciones o definiciones que lo coloquen en un lugar de tensión con algunos aliados estratégicos y vamos a empezar por hablar del primer frente el más obvio porque además ha sido explícito ya después de las PASO que tiene que ver con Jair Bolsonaro que es el presidente de Brasil independientemente de los dichos de Bolsonaro con respecto a muchas cosas que lo distancian incluso entiendo hasta de referentes del propio espacio de Cambiemos es un personaje por demás controvertido lo cierto es que él dijo que no quería que el sur de Brasil se convirtiera en otro Roraima o sea en referencia al estado fronterizo con Venezuela que recibe millones de inmigrantes trazando un horizonte similar en la Argentina por supuesto Alberto Fernández respondió a esto hablando de Bolsonaro como un racista y un misógino luego recapacitó o se rectificó diciendo que la relación entre Brasil y la Argentina es mucho más que Bolsonaro y Alberto Fernández lo cierto es que en términos comerciales esto es absolutamente estratégico y por supuesto dispara todas las alertas no solo respecto de cómo puede darse la relación entre Argentina y Brasil repito en términos comerciales y económicos absolutamente vital sobre todo para la Argentina porque Brasil estamos hablando de un gigante sino que lo que ponen en tela de juicio también es el acuerdo con la Unión Europea al que le falta ese gancho final además hubo otros referentes del gobierno de Bolsonaro porque uno podría decir bueno Bolsonaro es una persona de hacer declaraciones como digamos muy 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 vementes muy cargadas de su propio segeo ideológico pero bueno lo cierto es que también habló Paulo Guedes poniendo en tela de juicio incluso la presencia de Brasil en el Mercosur recordemos que Paulo Guedes siempre ha visto como un aliado estratégico ya no tanto a la Argentina sino a Chile entonces ahí hay que ver cómo se traza esa relación si Cristina entra y cierra la economía nos vamos del Mercosur bueno hay dos datos aquí primero el reconocimiento del poder real en el caso de que haya una victoria al frente de todos en Cristina Fernández de Kirchner y por otro lado que para el poder no estaría en Alberto Fernández sino en Cristina bien bueno después está Ernesto Araujo que es nada menos que el canciller que dice no tenemos mucha ilusión de que este kirchnerismo 2.0 sea muy diferente al kirchnerismo 1.0 y entonces él habla de una lógica de mamushkas en las que termina derivando en la figura de Chávez como realmente homologando a las figuras de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI con la experiencia chavista bueno Alberto Fernández como te decía primero tuvo esas palabras y esa valoración con respecto a Jair Bolsonaro y después se rectificó hablando de que la relación era algo mucho más grande pero por supuesto hay otro actor muy 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 importante que fue absolutamente vital hoy hablamos todo el día de la mención del FMI fue absolutamente vital en que a la Argentina le otorgaran el crédito más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional que es Donald Trump y la relación con los Estados Unidos esto va a ser absolutamente clave y por supuesto lo que se quiere evitar es esto un adiós de Trump al argentino claro o te diga te dé la espalda bien sabemos que además es un hombre de lógicas bastante binarias en términos de aliados amigos bastante no es muy binario exactamente absolutamente binario y además es muy literal en sus apoyos y aquí vale la pena traer a colación algo que pasó hacia fines de la semana pasada cuando por supuesto Jair Bolsonaro fue cuestionado por líderes mundiales de todo el espectro ideológico Donald Trump tuitea su apoyo a recién hablé con Jair Bolsonaro de Brasil nuestros prospectos comerciales son muy importantes y nuestra relación es muy fuerte quizás más fuerte que nunca y le dije que los Estados Unidos pueden ayudar con lo que está pasando en la Amazonia pero esto claramente digo en el caso no me quiero arrogar el análisis de los dichos de un presidente pero digo en este caso me parece que es bastante literal lo que hizo Donald Trump frente a los ataques que estaba recibiendo Bolsonaro le dio el espaldarazo su apoyo absoluto en términos políticos y de paso se ofreció a ayudar pero acá el dato es el respaldo absoluto por supuesto acá hay un gran conflicto que va a ser determinante la definición fundamental va a ser esto va a ser Venezuela va a ser cómo juegue la Argentina regionalmente recordamos que Mauricio Macri funcionó como un líder regional Venezuela divide aguas en todo el mundo divide aguas en todo el mundo pero por supuesto para quienes tienen y han liderado estos esfuerzos por cercar el régimen de Nicolás Maduro es absolutamente clave el rol de la Argentina como el rol de otros países que funcionan como líderes regionales recordemos que Macri encabezó esa denuncia ante la corte penal internacional qué va a pasar con todas esas posiciones que tomó la Argentina como parte del grupo de Lima cómo va a jugar esto en la manera en la que se relacione la Argentina con el resto de la región ya estamos hablando de Ecuador Colombia la posición de Mario Abdo Benítez de Paraguay recordá también que muchas de las posiciones que ha tomado la Argentina luego se han dado en espejo en otros lugares sin ir más lejos muy recientemente la Argentina declara como organización terrorista Jezbollah Paraguay hace lo mismo muy poco tiempo después algunos datos políticos para entender los frentes que podría enfrentar si se ratificaran los resultados de las PASO con Trump y Bolsonaro no es fácil no es nada fácil y con la definición que tiene que dar sobre Venezuela entiendo dentro de ese espacio también hay muchos interrogantes sobre toda la luz de los dichos del día de ayer poniendo en tela de juicio si se trata o no de una democracia gracias una pausa bien hablemos un poco de la marcha del sábado que fue una marcha importante una marcha que cubrió la Plaza de Mayo cubrió las las diagonales adyacentes este a ver hubo la convocatoria fue hecha fundamentalmente por dos personas conocidas prestigiosas uno de ellos popular Luis Berndoni el otro conocido y prestigioso el director de cine Juan José Campanella sin duda el mejor director de cine que tiene hoy el país pero me parece que ellos lo que hicieron es prender la llama del fuego prender el piloto del fuego la llama piloto del fuego eso es lo que prendieron el fuego en sí lo hizo la gente que estaba por ahí esperando desde el 11 de agosto que alguien hiciera esta convocatoria que es una convocatoria es cierto que es al presidente Macri pero que es más abarcativa que el apoyo político al presidente es un apoyo a valores muy importante lo hablábamos recién cuando hablábamos de la justicia es un apoyo a la república a las instituciones a la justicia que la justicia siga trabajando que la justicia no cambie porque hubo elecciones escuchan bien lo que estamos diciendo que la justicia no cambie porque hubo elecciones es decir que la justicia puede o podría modificar su actitud o el ritmo de sus decisiones de acuerdo al resultado de una elección esto no tiene nada que ver con una república si es que llegara a suceder felizmente en esta mesa que acabamos de estar con Manuel Sanzi y Daniel Santoro dejaron un poco la pregunta de que o dejaron respondieron esa pregunta y dijeron por ahora esto no está pasando pero digo cuando salió esa gente salió por todas estas razones no solo en apoyo del presidente Macri había apoyo al presidente Macri pero también una marcha por cierto temor a la regresión en materia de libertades y garantías esto yo creo que está claro había también un temor a la regresión en materia de libertades y garantías por supuesto no se puede ignorar que en el gobierno el gobierno encontró razones para el optimismo un optimismo difícil de concretar difícil de concretar lo cierto es que pocos presidentes han podido reunir semejante cantidad de gente en la Plaza de Mayo pocos presidentes de manera espontánea después hubo muchos inclusive dirigentes sindicales que llenaron la Plaza de Mayo pero estaba la gente movilizada trasladada toda la gente era de la Capital Federal si sin duda toda la gente era de la Capital Federal ahora por qué no suponer que también hay en las provincias y también hubo en varias provincias marchas importantes pero por qué no suponer que en todas las provincias hay gente que están preocupada por estos valores y esto me parece importante porque marca un límite a cualquier futuro gobierno sea el presidente Macri o sea Alberto Fernández es decir hay conquistas en materia de libertades públicas en materia de garantías constitucionales de respeto de las garantías constitucionales que no se van a no se pueden modificar porque esa sociedad está movilizada porque esa sociedad está movilizada la marcha si vamos a hablar si se incide en el voto o no la marcha lo que incita seguramente es a que muchos argentinos que no votaron el 11 de agosto vayan a votar ahora si todos van a votar por Macri o no ya es otra cosa por eso la pregunta final es si esto puede cambiar o no los resultados del 27 de octubre después de la elección que pasó el 11 de agosto que fue una gran encuesta como se dijo acá pero una gran encuesta inmejorable encuesta de cómo está la sociedad nacional con respecto del gobierno con respecto de la oposición digo ¿se puede modificar ese resultado? la matemática indica que sí ahora la matemática y la política se tienen que poner de acuerdo y no siempre no siempre se ponen de acuerdo chau hasta el lunes la matemática Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.